El barrio despertó con el alboroto juvenil que anunciaba la fiesta. Improvisados escenarios acogieron presentaciones de la Brigada José Martí y los artistas aficionados de la FEU. Lo que más traemos es mucha alegría, muchas ansias de hacer y mucha juventud además para presentar. El objetivo fundamental es poder hacer estas actividades en los principales barrios vulnerables de aquí, en el caso de cada municipio, de la capital pinareña, y bueno, indistintamente se van a estar haciendo también los sábados y los domingos en otros municipios. Sobre las recién construidas aceras y en los rostros infantiles se encontró nuevos colores la mañana. Hubo promoción de salud, ofertas gastronómicas y actividades deportivas. La colaboración de todo el mundo para hacer este motivo, para uno ver y eso, todo está bien. Por la música, los juegos, el deporte. Todos los niños, todos nosotros, el pueblo entero, lo ha disfrutado todo. Los vecinos agradecieron la presencia en el barrio del púgilo olímpico Julio César Lacruz, quien destacó el arrojo que ya muestran los futuros campeones del boxeo pinareño. Creo que hay talento, hay materia para trabajar y por ahí anda la cosa. Lo que sí es una realidad es que desde pequeños salen campeones en Cuba. Festejando el aniversario 60 de la Unión de Jóvenes Comunistas y el Centenario de la FEU, el proyecto Con Todo Pal Barrio inicia su andar por comunidades vueltabajeras. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.